Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7.15 minutos, hace una semana la Fiscalía capturó a Jonier Leal Hernández, hoy confeso asesino de su hermano Mauricio Leal y de su propia mamá Marleni. El proceso se volvió mediático y el miércoles pasado aceptó cargos. Don Carlos Barragán, buenos días, ¿en qué va este caso y cuándo se conocería la condena de ese hombre? Alejandra, lo primero que tenemos que tener claro es que el señor Jonier Leal está judicializado ante el sistema penal acusatorio, es decir, que se debieron suplir tres audiencias en esta primera parte del proceso. Estas son las tres audiencias, legalización de la captura, es decir, que se respetaron sus derechos, que fue capturado de manera legal. La segunda audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía le acusa al señor de homicidio doble agravado, ocultamiento, destrucción y alteración de material probatorio. Y la tercera, la audiencia de medida de aseguramiento. Saludamos al profesor y catedrático Juan Manuel Barcalcer de la Universidad del Rosario y le preguntamos justamente a él, ¿qué va a seguir en este proceso? ¿Quién es el que tiene que condenar al señor Jonier Leal? Buenos días, Carlos. Sí, efectivamente allí hay un asunto que vale la pena aclarar. La juez que conoció estas audiencias iniciales es una juez de control de garantías y como el nombre lo indica, lo único que le corresponde a ella es verificar que se cumpla con unos derechos del señor Leal. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles garantías? Que él haya entendido cuáles son los delitos por los que se le estuvo formulando esa imputación, que los haya entendido y que esté debidamente asesorado. Si él entendió eso, le corresponde a ese juez. Ahora, pasa a otro juez, es un juez totalmente diferente, se llama juez de conocimiento y ese juez será el encargado de definir cuánta es la pena de prisión que le corresponde al señor Leal por los delitos por los que se le investigó, se le formuló la imputación y aceptó. Gracias, porque es muy importante. La gente pensaba que tenían que ya darse prácticamente la condena. Doctor Barcársel, si el hombre aceptó ya los cargos y el proceso va andando de esta manera como van dando, ¿en cuánto tiempo cree usted que se conocerá la condena del señor Leal? Bien, Carlos, cuando el caso le llegue o sea repartido al juez de conocimiento, tardará entre unos cuatro a seis meses en llegar a tomar una decisión del cuantum de la pena. Habrá un par de audiencias en las que la fiscalía presente el caso, habrá un trámite de audiencia en el que la defensa presente al señor Leal sus estudios, su composición familiar, lo presente como ser humano y luego de eso el juez ya entrará a validar qué pena le va a imponer al señor Leal. Bueno, esa es una decisión que tomará ese juez, pero después de la condena, ¿qué va a seguir? ¿Se puede imputar? Me pareció que la condena es corta. ¿Qué puede seguir? Cuando ha pasado ese trámite que se menciona como la fijación de la condena, la imposición de la pena y esa decisión esté en firme, pasará un juez de ejecución de penas. En firme quiere decir que si la fiscalía apeló porque la pena es muy bajita o la defensa apeló porque la considera muy alta, entonces una vez resuelta la apelación pasa al último momento que va a tener este proceso que es la ejecución de la pena y pasa a un juez de ejecución de penas que vigilará cómo se cumple y si él llega a tener algún beneficio por estudio, por trabajo, entonces hará la redención de pena que allí corresponda y eso es el juez de ejecución de penas. Doctor Valcárcel, cuando estábamos en esta parte del proceso, de su imputación de cargos, se especulaba que hubo un preacuerdo entre la fiscalía y la defensa del señor Iones Leal. En este proceso o en esa altura de las audiencias, en este proceso, ¿hay preacuerdo o aquí no hay preacuerdo? El preacuerdo ocurre cuando a una persona le han imputado los cargos, no los acepta, entra en una fase de negociación con la fiscalía para ver si logra hacer una especie de negociación que conduzca a que si acepta los cargos le concedan algunos beneficios negociados con la fiscalía. En este caso eso no ocurrió. Acá lo que ocurrió es que la fiscalía lanzó una imputación que pudo seguir toda la opinión pública gracias a los medios de comunicación y una vez lanzada esa imputación, él decide, asesorado y libremente, como se oyó en la audiencia, aceptar los cargos que le fueron imputados. Entonces no se puede hablar de preacuerdo, sino de una aceptación de cargos. Doctor Balcácer, cuando aceptó cargos se decía que podía tener una rebaja de la condena hasta el 50% de la misma, hasta el 50% de la misma. ¿Cuándo se hará efectiva esa parte, esa rebaja de la condena? Cuando el juez de conocimiento vaya a tomar la decisión en la que determina cuánta es la pena que se le va a imponer al señor Leal, debe restarle al total de la pena un porcentaje de hasta la mitad al momento de hacer esa dosificación de pena. Es decir, se conocerá en el momento en el que se dicte la sentencia condenatoria y se defina cuánto es la pena. Puede llegar a ser el descuento de hasta el 50%. No necesariamente es una rebaja matemática del 50%. Con las consideraciones y análisis que haga el juez, puede llegar hasta el 50%. Ese es el tope máximo, pero también puede ser entonces un poco menos de ese 50%. Doctor Balcácer, este caso, el caso de Mauricio Leal, de Iones Leal, de su señora madre, pues ha servido de pedagogía para que todos los colombianos sepamos cómo funciona el sistema acusatorio en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted desde los jueces, desde los maestros, y por supuesto desde los abogados, y la opinión pública en general? Considero, Carlos, que sí, realmente este caso, además por lo mediático que ha sido, corresponde a esa función también de los medios de comunicación, de poder entregarle a la ciudadanía un mejor entendimiento de lo que es un proceso penal. En este momento, únicamente hubo una aceptación de cargos, y eso se debe hacer. Ya luego vendrá una condena, y luego vendrá la ejecución de la pena. De suerte que sí es bueno que se entienda qué ocurre en cada etapa, y además que también se quede claro que aquí no aplican de prisión perpetua o que se quiera tener unos límites más amplios. No, el sistema penal tiene unas figuras, unos estancos perfectamente delimitados, y este tipo de casos sirve para que la ciudadanía lo entienda mejor y se vaya ajustando también a las expectativas de justicia que reclama. Es el doctor Juan Manuel Belcálcel, él es catedrático de la Universidad del Rosario, y nos ha dado luces de qué es lo que va a seguir, quién va a condenar a Ioner Leal. Cuatro o seis meses, dice usted, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Carlos, muchas gracias por la invitación a Noticias Caracol, y un abrazo.